Bienvenidos al noticiero, hoy es martes 5 de noviembre del 2019, la una con un minuto. Marcel Herrera, Etel Valladares y este servidor estamos listos junto al equipo para presentarles las noticias. Estimadísimas compañeras, buenas tardes. Muy buenas tardes compañeros, así es, ya este martes tenemos toda la información en Impacto BTV Meridiano, así que le invitamos para que todos nos acompañen durante esta hora informativa, tenemos noticias muy importantes, Etel. Así es, gracias, buenas tardes a todos, bienvenidos a Impacto BTV Meridiano, gracias por estar pendiente a través de nuestra cobertura en redes sociales. ¿Comenzamos? Comenzamos. Arrancamos con las noticias, defensores de derechos humanos están reaccionando en este momento ante la información que trasciende sobre la muerte de otro privado de libertad en una de las cárceles de máxima seguridad. Una vez más en Lama, en el departamento de Santa Bárbara, en las últimas horas. Nuestro compañero Johnny Ariel Quito nos ofrece más detalles en este momento. Adelante, buenas tardes. Así es, compañeros de Impacto BTV, el poder de la noticia, me encuentro con Hugo Maldonado, defensor de los derechos humanos. Bueno, nuevamente las cárceles de máxima seguridad dan de qué hablar, ahora se reporta otro muerto, todavía se desconocen las causas, ¿cómo están? Buenas tardes, realmente lo que está pasando, como que ya ni nos preocupa, sino porque este es el diario vivir de la zozobra que pueda estar pasando en cada centro penitenciario del país. Realmente esta mañana hemos sido informados que hay un nuevo evento donde un privado de libertad perdió la vida. No se saben las circunstancias, esperemos que el reporte del mismo Instituto Nacional Penitenciario para que se nos indique, ¿verdad? O tal vez se cuela otra vez algún video correcto y nos diga lo contrario del informe o qué sé yo, etcétera, ¿verdad? Porque aquí se maquillan las cosas en la escena del crimen y ya cuando se da a conocer el evento. Yo creo que esta situación debe de pararse para que las personas que ya están privadas de su libertad y que ya están en manos de la autoridad competente puedan, la autoridad esta, salvaguardar su seguridad y salvaguardar también su vida. Recuerde usted, caballero, que Ilama y La Torba han sido dos, han sido como los dos estándares o las dos banderas del nuevo sistema penitenciario en el país. Obviamente que la situación no ha sido nada fácil. Los señores que estaban a cargo del INP como que no reunían las condiciones y esperemos que se busquen las dos personas sindicadas. Y que se busque una política pública encaminada hacia salvaguardar esa vida y esa seguridad que usted nos ilustra. Porque realmente a los centros penitenciarios va el que se castigue. El problema es que 47%, 48% de los que están privados de libertad no han sido sentenciados, solo son procesados. Y el procesado, dice la ley, que sigue siendo inocente. Y entonces, ¿a qué le jugamos en este país? Bien, muchas gracias, Hugo Maldonado, defensor de los derechos humanos. Sin duda alguna, pues, hay mucha tela que cortar, mucha información que se desprenden de estos dos lugares de máxima seguridad. Con este contacto, regresamos a los estudios principales de Impacto BTV, El Poder de la Noticia. Gracias, Johnny Ariel, por este informe. Y por segundo día consecutivo, aplazan el inicio de la audiencia contra Fabricio Guevara Pinto, ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Así que César Euseda nos brinda los detalles. Buenas tardes. Bien, muchas gracias, compañeros, en el estudio principal de Impacto BTV. En este momento que nos encontramos en la Corte Suprema de Justicia, en donde se está llevando a cabo la audiencia inicial en contra de Fabricio Guevara Pinto, el actual ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Nos habla Melvin Duarte, portavoz de esta entidad. ¿Cuáles son los delitos por los que se acusa y esta audiencia que se está llevando a cabo? Sí, en efecto, se dejó fechado para este día la audiencia inicial en la causa que se sigue el ciudadano Mauricio Guevara Pinto por la presunta Comisión de Delitos en Perjuicio del Medio Ambiente, de acuerdo a la acusación que fue interpuesta mediante requerimiento fiscal en el mes de septiembre pasado por parte de la Fiscalía Especial de Medio Ambiente. Este día se han evacuado medios probatorios ofertados por el Ministerio Público, específicamente de índole testimonial. Mañana se continuará con la evacuación de medios probatorios a nivel pericial y asimismo procurar igualmente que sean evacuados los elementos de prueba de parte de la defensa. Se ha suspendido por este día por situaciones de agenda de parte del juez que conduce esta audiencia y se estará reanudando el día de mañana a partir de las nueve de la mañana. Hay algo importante, es este tipo de delitos de descombramiento, pero también aprovechamiento ilegal de la madera. En el caso de ser encontrado culpable, ¿a qué se expondría el ministro? Bueno, vamos a esperar que se desarrolle la audiencia. Estaríamos entrando en un campo especulativo. Si asumimos que puede haber alguna responsabilidad, precisamente el marco de la audiencia inicial está diseñada procesalmente para eso. Uno, para demostrar que hubo una comisión de delito y por otro lado señalar que hay indicios de responsabilidad en una persona. Pero eso es precisamente lo que estaría en este momento, digamos, dilucidándose mediante la mínima actividad probatoria presentada por el Ministerio Público en este caso y lograr convencer al juez natural que existe algún indicio de responsabilidad. Si él encuentra algún indicio de responsabilidad, lo que va a pasar es que se va a dictar el autoformal procesamiento, es decir, continuar igualmente con el conocimiento del juicio en las siguientes etapas procesales. Pero es prudente terminar de escuchar y de parte del juez todos los elementos de prueba y que los mismos sean evacuados y explicados mediante el principio de inmediación en el marco de la audiencia. Bien, muchas gracias a Melvin Duarte, portavoz de la Corte Suprema de Justicia. Ya usted ha escuchado, licenciado, compañeras y compañeros, el día de mañana se reanuda este juicio en contra del secretario de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Regreso con ustedes, compañeros. Muchísimas gracias, César, por esta importante información. Y las autoridades siguen investigando el siniestro que le quitó la vida a una madre y sus dos hijos en el progreso. Más detalles con Samuel Cuello a continuación. Así es, buenas tardes, compañeros. Nos encontramos en este momento en la ciudad del progreso, donde vamos a brindarles actualizaciones sobre lo ocurrido esta madrugada en la colonia Berlín, donde una madre y sus dos pequeños fallecieron calcinados dentro de una vivienda. Conmigo se encuentra en este momento el capitán José Pozas. Él nos va a brindar actualizaciones de lo que han encontrado en el lugar también y también algunos datos sobre este terrible hecho ocurrido este día en la zona norte. Es correcto. Es lamentable dar esta información. Sin embargo, hay que informar a la población. A esto de la 1, 22 minutos, recibimos un llamado del sistema 911 de un incendio en la colonia Berlín de aquí de la ciudad del progreso. Pues de inmediato desplazamos dos equipos de unidades contra incendios para poder atender esta emergencia de incendio. De igual forma, en el lugar, ya estando en el lugar, nos avisó la población, los vecinos, de que habían posiblemente algunos niños y alguna persona adulta. Se logró entrar de inmediato al lugar, pero lamentablemente tanto los dos niños como la persona adulta ya habían fallecido por ende, posiblemente primero de intoxicación y posteriormente por el fuego, ¿verdad? De esta manera, pues ya está el equipo de investigación ya realizando las últimas pesquisas para determinar el origen y la causa de este incendio, que lamentablemente pues falleció la señora de nombre Carla Adabel Centeno, de 30 años de edad. Esta información nos la dio uno de los hermanos de Carla, que estaba precisamente en el lugar ahí pues tratando de colaborar con la mayor información que nos pudo brindar. De igual forma, los dos menores de edad, uno de 5 años y otro de 4 años, que murieron en uno de los cubículos del baño del dormitorio número 2 de la vivienda. Capitán, nos decían también que producto de esto podría ser también que no tenían energía eléctrica y estaban durmiendo con candelas. La población, los vecinos nos comentaban de que ellos hace una semana no tenían energía, se les había interrumpido, se les había cortado y que ellos utilizaban pues candelas. Sin embargo, nosotros tomamos en cuenta estas observaciones de la población, pero ya los inspectores de OPSI van a determinar realmente qué fue lo que pasó en este incendio. Bueno, también es un hecho lamentable, ya que tenemos entendido que pues prácticamente esa zona ha tenido muchos problemas con el tema de la energía también. Bueno, es correcto. Recuerde que casi toda la población de nuestro municipio ha tenido algunos problemas, no digamos a nivel nacional con la energía. Esperamos que en su momento pues nosotros como cuerpo bombero tener ya una información veraz de qué fue lo que pasó en esta vivienda. Bien, muchas gracias al capitán José Pozas que nos va a seguir brindando un poco más de detalles después de esta lamentable noticia ocurrida en el norte del país a eso de la una de la madrugada donde una madre y sus dos pequeños fallecieron. Yo con este contacto, compañeros, regreso a los estudios principales de BTV. Bien, gracias Samuel y también a don Rigoberto en San Pedro Sula con esta lamentable noticia y a propósito ahí mismo en el norte han rescatado el cuerpo de una persona de las aguas del río Ulua. Esto en el sector del Progreso Departamento de Lloro. Tenemos un reporte del 911, lo cual pues nos hicimos presentes acá. Andamos con dos unidades de bomberos y pues ya, como están viendo ustedes, pues ya ha sido rescatado este cuerpo, ¿verdad? Que no, pues la realidad que no había anteriormente no habíamos tenido un reporte pues de desaparecido, pero sin embargo nosotros estamos atentos las 24 horas para... Vimos que fue difícil porque él es un poquito robusto, ¿verdad? Sí, no, claro, pero ahí tuvimos que hacer pues sacarlo de otra forma y ya pues ya lo sacamos. Ahí tiene como unos cuatro días de ver pues ya haber estado en el agua y por eso es que está un poquito su cuerpo así, pues ya prácticamente putrefacto, ¿verdad? Con los cuatro días aproximadamente. Bien, y en otro tema, los miembros de la Federación de Agricultores y Ganaderos están recomendando al Poder Ejecutivo no traspasar los 4 mil millones desde el Empiras a las Fuerzas Armadas, si en todo caso debe ser la Secretaría de Agricultura y Ganadería quien debe tener este control. Bueno, pues como sector productivo consideramos pues que la entidad responsable del tema de los programas de desarrollo agrícola en Honduras debería de ser la Secretaría de Agricultura y Ganadería. A nuestro criterio como federación, creo que la Secretaría es la entidad que debe pues de ejecutar y administrar los fondos para el tema de seguridad alimentaria. Ellos tienen los técnicos responsables para poder trabajar en este tema. Si el gobierno asigna X presupuesto, yo creo que debería de ser para fortalecer más las actividades que la Secretaría de Agricultura y Ganadería está desarrollando y otros organismos privados que también hay en el país. O sea, hay organismos privados que trabajan en el tema de asistencia técnica en el sector agropecuario, algunas universidades también involucradas. A nuestro criterio como federación, consideramos que el trabajo de las Fuerzas Armadas debería de ser más bien como de un apoyo y no ejecución y administración de recursos. ¿Uno tiene capacidad en las Fuerzas Armadas para realizar esta labor y administración sobre todo en materia de finanzas? Bueno, es que yo creo que las Fuerzas Armadas, el objetivo de ellos es velar por la seguridad ciudadana en el país. Vaya, por ejemplo, en el sector agropecuario, un tema que se nos da mucho es los contrabandos en las fronteras de los diferentes países. Yo creo que ahí es donde ellos también nos deberían de apoyar. Y bien, en este momento vamos a establecer contacto con Luis Durón, que se encuentra en casa presidencial. El mandatario Juan Orlando Hernández está con una importante conferencia en este momento. Según vemos en las redes sociales, se trata del alivio de deuda. Adelante, Luis. Buenas tardes. Les voy a dar tres ejemplos que tengo aquí. Como ya hicimos un piloto con los maestros, un maestro de apellido, una maestra de apellido Martínez Serrato, el sueldo original es de 12.193 lempiras, pero solo les quedaban libres, es decir, miraba pasar el salario y solo podía de los 12.193 obtener mensualmente 809 lempiras. Con la ley de alivio de deuda ha logrado obtener mensualmente, pasó de 800 a 5.240 y pico. Otro caso aún más dramático, de 26.000 lempiras, con 994 lempiras. Una profesora de apellido Morales del litoral Atlántico. Ese era el salario en la nómina, en la planilla, pero solo recibía 800. Ahora recibe 12.800. El impacto es fuerte. Entonces sabíamos que esto tenía que cambiar. ¿Cuándo decidimos formalizar esto en una alianza con obreros y empresarios? En el 2018, en la negociación que hicimos del salario mínimo. ¿Y por qué decidí presentarlo ahí, junto con los trabajadores, hacerlo un acuerdo tripartito? Porque ya teníamos un año y medio de venir luchando, con una fuerte oposición. De alguna gente que no quería entender que era necesario asumir la responsabilidad de deducirle por planilla a sus trabajadores. Yo les decía, ¿y de qué les sirve si sus trabajadores van a estar asfixiados en desesperanza? No les van a rentar. Solo por no pagar lo que decían ellos, el valor de una transacción o la parte administrativa de hacer la deducción por planilla. Pero finalmente lo planteamos aquí. Lo concertamos también con los jubilados. Después en mayo, el primero de mayo lo anunciamos. Y luego empezamos también en junio a hacer un piloto con más de 3.000 maestros. Que ya todos han consolidado deuda. Ha sido un éxito ese piloto. Y finalmente lo enviamos al Congreso Nacional, él en julio. Seguimos concertando con los diferentes sectores. Entonces, escuchamos por muchos años, sabíamos la desesperanza de la gente. Y vean ustedes, esto no es nuevo en América Latina. Está ocurriendo en muchos países. El sistema no ha estado bien. Y es necesario cambiarlo. Pero también tenemos que cambiar nosotros la manera de administrar nuestro dinero. Definir las prioridades. Por eso, buena parte del éxito de este proyecto va a ser educar y educarnos todos. ¿Qué vamos a lograr con esta ley? Ustedes se han fijado, y me imagino que aquí los que están cubriendo viven esto. Dicen, mucha gente está en la central de riesgos porque allá no pagó un celular. Se le pasó el tiempo. Y todavía sigue ahí. Y eso no le permite accesar a otro tipo de crédito. Pero básicamente salir de la parte negativa de la central de riesgos como moroso. Y pasar a la parte positiva. Es decir, se va a limpiar todo el récord, todo el historial negativo. Para pasar a la parte positiva de la central de riesgos como buen pagador. Es decir, es una segunda oportunidad que hemos buscado para el pueblo hondureño que es trabajador y ha estado altamente endeudado. Por eso hay que aprovechar esta segunda oportunidad. Todo el mundo tiene derecho a eso. Entonces, es importante afianzar que la central de riesgos tiene dos dimensiones. La parte negativa, que normalmente es la que más se conoce, y la parte positiva. Porque si a usted lo buscan en la central de riesgos, lo encuentran como buen pagador, entonces tiene facilidad de accesar al crédito. Y eso es lo que queremos. Una vez que alguien consolida deuda, pasa a la central de riesgos, pero como buen pagador. Y se borra todo el historial negativo. Miles de familias hondureñas podrán salir de la central de riesgo y limpiar su historial de riesgo que muchas veces ha sido negativo. Ahora bien, yo siento que este es el momento de que el hondureño piense en su casa, en mejorar su vivienda, en invertir bien este dinero. No lo malgaste, por favor. Y eso significa pensar más o menos en los siguientes términos. Le va a quedar más dinero disponible después de consolidar deuda, con esta ley de alivio deuda. Y al tener más dinero... Al dinero que nosotros podemos darle con los programas de vivienda de 110 mil lempiras o 140 mil lempiras, eso le sirve como prima. Pero al estar en la parte positiva de la central de riesgos, usted puede obtener su casa financiada o mejorar la que ya tiene. Por eso yo quisiera que en esta Navidad aproveche para hacerse de su casa, para mejorar la que ya tiene. Uno de los dos programas, la ley de alivio de deuda más los programas que tiene con vivienda. Y el mismo banco, la misma cooperativa, le puede presentar las dos alternativas. Por eso no se vaya con el que le ponga primero. No se busca las diferentes opciones que hay. Al final, la base de esto es consolidar deudas, las diferentes deudas que tiene el trabajador, en una sola, a largo plazo, a bajas tasas de interés. ¿Y cómo se logra eso? Porque se está autorizando la deducción por planilla. Eso baja el riesgo de la entidad que le va a prestar el dinero. O sea que eso significa que va a haber una competencia fuerte por quien muestra o da la mejor oferta en términos de más largo plazo y más bajas tasas de interés. Podrán liberar de su salario de deudas hasta en un 40%. Fíjense bien. Estamos hablando de más de 900 mil trabajadores del sector público. Vamos a poder hacer con otros sectores. Estamos hablando de que va a circular mucho dinero en la economía. Yo quisiera que ese dinero circule, pero para construir casa, para mejorar la vivienda que ella tiene, para que la gente invierta en la educación de sus hijos o ahorre, que es otro tema fundamental. Miren este ejemplo. Si una persona gana 15 mil lempiras, es decir, en la planilla dice 15 mil lempiras mensuales, y tiene una deuda por 10 mil lempiras, es decir, que cada mes le están sacando 10 mil lempiras para pagar, solo se queda con 5 mil. Ya con este alí... ...lo que tenía hasta 4 mil lempiras más, más los 5 que tenía, tendría 9 mil lempiras mensuales en lugar de solo 5. Miren el salto. Pero la preocupación es que estos 4 mil lempiras los invierta bien. Los use la principal necesidad de su familia. Tema de vivienda, pero yo quisiera insistir que, aparejado a esto, y le pido a los medios, que nos acompañen en una campaña también de poder educar en cómo usar de mejor manera este dinero. Eso es sumamente importante, porque no queremos volver a lo mismo. Y eso significa un cambio cultural. Más dinero en los bolsillos es asegurar el bienestar de Honduras. Eso es lo que andamos buscando. Y si a esto le agregamos las otras iniciativas que ya están en el Congreso, eliminar el 15% de los que pagan el impuesto sobre ventas en la ENE, los alquileres que se le va a eliminar de 5 mil, un lempiras a 10 mil, el 15% también, todo lo que viene en el proceso de la factura eléctrica, es el momento de ahorrar y de poder invertir de mejor manera. Con los maestros en el proyecto piloto que hicimos, 3 mil 124 docentes ya consolidaron... ...cuatro docentes ya consolidaron deuda. Y les garantizo que les ha cambiado la vida. Ahora bien, yo no puedo cerrar... Esa es parte de las explicaciones que da en este momento el presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández, en relación a la ley que fue aprobada ayer en horas de la noche en el Congreso Nacional. Ley de alivio de deuda. Es bien complicado por la situación económica que está viviendo el país, pero también es importante saber manejarte. Quienes hemos recibido, de una u otra manera, orientación en lo que es el manejo del dinero, estamos conscientes y claro que si una persona gana, por decir, los 10 mil lempiras, el ejemplo que estaba poniendo el presidente, no puede estar gastando 12 mil al mes, porque siempre entonces va a estar uno... Es una cuestión de lógica, de sentido común. Sin embargo, la situación es desesperante en este momento de la población hondureña, en términos generales, y yo creo que salidas que vayan encaminadas a que se resuelvan estos asuntos, pues son bienvenidas, bienvenidas, y tenemos que de una u otra manera respaldarlas, en virtud de que va en beneficio de la colectividad. Ojalá que de fondo, como ocurre en el país, no estén jugando, como dicen en las instituciones bancarias, en querer perjudicar, más bien porque lo que se pretende es ayudar y aliviar la crisis económica que está viviendo la mayoría de la población hondureña. Vamos a la primera pausa en este momento. Así es, vamos a una primera pausa, pero volvemos en breve. Regresamos. Regresamos en este momento con las noticias, contactos con nuestros compañeros en Unidades Móviles, Merari y Borja, se están anunciando asambleas informativas, los trabajadores de la Municipalidad de Tegucigalpa, denunciando acoso laboral. Merari y Borja, con los detalles, muy buenas tardes, adelante. Buenas tardes, así es, me acompañan varios representantes del Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía del Distrito Central. Su dirigente, Wilson Fonseca, nos va a ampliar acerca de una denuncia que ustedes están realizando. ¿De qué se trata? Muchísimas gracias, ABTV. Pues se trata la denuncia de que ya no aguantamos algunas autoridades en la municipalidad violando nuestros derechos laborales plasmados en el contrato colectivo donde al trabajador no quieren que ni vaya al Seguro Social, oígase bien, que aquí le molesta al patrono, que el trabajador le diga que va a ir a la organización sindical a exponer un problema. Nos quieren tener las ocho horas laborables que ni salgamos, pero ni de la oficina donde laboramos, que el trabajador no pueda ir a, que ni platique, ni en los pasillos con un compañero trabajador. Yo creo que estos abusos ya no se pueden seguir dando en la municipalidad. Traslados indebidos. Aquí, si un trabajador le cae mal a un jefe, inmediatamente lo está trasladando, llevándonos de encuentro lo que reza, nuestro contrato colectivo de condiciones de trabajo, y esas son las quejas de nuestros afiliados a la organización sindical que ya no aguantan el abuso de autoridad de algunos jefes que elaboran en la alcaldía y nos han pedido que vengamos aquí a denunciar este atropello a estos medios de comunicación para que ojalá que el alcalde lo escuche y que le pueda poner un alto, porque si esto continúa, licenciada, nosotros vamos a tomar medidas que no queremos hacerlas. ¿Qué acciones estarían tomando? Bueno, nosotros nos debemos a nuestra base y con estos atropellos más que justificación para que si no le ponen un alto a esto, los trabajadores si nos ordenan irnos a las asambleas informativas, lo vamos a hacer porque ya no aguantamos. Mire, aquí hay abusos en diferentes departamentos de la municipalidad, en el IDEN, en el Comité de Emergencia Municipal, en todas las áreas de los edificios de ahí del centro de la ciudad. ¿Qué exigen, don Wilson, ustedes para frenar esta situación? Que el alcalde llame al orden a estos jefes que son abusivos, que violan el derecho laboral de los trabajadores, eso es lo que pedimos, porque si el alcalde como alcalde lo están dejando mal parado, porque aquí de quien hablan es del alcalde, que don Tito aquí lo que ha traído son jefes que vienen a más bien a dañar, a molestar a los trabajadores. Nosotros cumplimos con nuestros deberes, pero también exigimos nuestros derechos. Muchísimas gracias a don Wilson Fonseca, a quien es presidente del Sindicato de Trabajadores de Alcaldía Municipal, también a las personas que nos acompañan por hacer esta denuncia. Con este informe, regreso a los estudios. Gracias, Merari. Y bueno, en martes, a donde vaya, disfruta de nuestro sabor de pollo frito o asado. Desde 15, lempiras la pieza, pollo holandia, el pollo que va contigo. En la casa, en la oficina, con el cuateo, la vecina, en la tarde y en el día, con la suegra o la chatía, pírenme si la quincena, para el almuerzo o para la cena, en el chancio pereceando, sin motivo, festejando, como sea, donde quiera, en verano y primavera, y le antojo, no me enojo, qué buen rollo, coma pollo, pero que sea de pollo holandia, el pollo que va conmigo. Bien, y continuando con la información, según el diputado Harry Dixon, la ampliación del vacateo legis del Código Penal debe ser aprovechada para reformar esta normativa en el país. Bueno, es un tiempo poco, pero si lo sabemos utilizar, creo que va a ser un tiempo importante. Hemos ganado tiempo, nosotros estábamos con la posición de diversos sectores de la sociedad que este código no debería entrar en vigencia, pero la voluntad política en el Congreso llegaba hasta los seis meses, y por eso decidimos apoyarlo. Pero ojalá que estos seis meses sean bien utilizados, que los sectores que se vean afectados por este nuevo Código Penal puedan llegar al Congreso, puedan hacer sus observaciones, puedan hacer sus propuestas, y no darle la excusa al Partido Nacional de que los sectores no hicieron nada, que no propusieron nada, para al final que este código entre en vigencia tal como está. Bueno, los jóvenes que quieran formar parte de la institución policial, se les está informando que más de mil plazas están disponibles en este momento. Estamos invitando a los jóvenes, ¿verdad?, hondureños que quieran formar parte de la Policía Nacional, esto a través del Instituto Técnico Policial, con un proceso de formación altamente corto de 11 meses, y hay beneficios, hay beneficios como estudiante y hay beneficios al graduarse. Es muy importante la convocatoria que se está haciendo a los jóvenes que están cursando su último año de los diferentes centros, asimismo los ya graduados también, todavía que no han encontrado, por no decirlo así, una oportunidad de trabajo, aquí la Policía Nacional está haciendo el llamado, la convocatoria a todos esos jóvenes que quieran formar parte de nuestra noble institución. Ahora ven, ¿cuáles son los requisitos? Requisitos tener entre 18 y 29 años, ser hondureño por nacimiento, no tener tatuajes ni perforaciones, no tener antecedentes penales ni antecedentes policiales, asimismo un título de educación media que no es negociable, eso es totalmente obligatorio y el día que usted va a hacer su examen de admisión tiene que llevar una copia de su tarjeta de identidad, así también una copia de su título. Por otra parte, también pues es importante mencionar que deben aprobar las pruebas de confianza, entre ellas la evaluación socioeconómica, la evaluación toxicológica y un estudio, perdón, la evaluación toxicológica, socioeconómica y el polígrafo. Aún nuevamente a comerciales, regresaremos con las condiciones del tiempo y además muchísima más información. Así es, estamos de regreso con ustedes en breves instantes, Marcela. Quédese con nosotros, ya volvemos. Alejandra Rivera, en este momento lista para ofrecernos a continuación las condiciones del clima. Ale, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado, qué gusto saludarle, efectivamente tenemos que darle a conocer las condiciones climatológicas para este día como también para la próxima jornada. Hemos estado sintiendo temperaturas frescas en diferentes sectores del país, sobre todo aquí en la capital. Estas condiciones van a seguir por lo menos hasta la próxima jornada. Le seguimos la pista, lo que Copeco ha mencionado, las autoridades de Senado han dicho que se esperan 14 frente frío durante toda esta temporada que podrían estar durando hasta el mes de enero del próximo año. No descartamos la presencia de algunas ligeras lloviznas sobre todo en los sectores altos y montañosos del país, en excepción de la zona sur que se podrían estar registrando algunas ligeras lloviznas pero poco significativas. En cuanto a las temperaturas, tenemos temperaturas agradables aquí en la capital, máximas de 26 grados centígrados y las mínimas de 16 grados centígrados con presencia de nublados ocasionales. Donde también se mantienen los nublados ocasionales es en la zona norte del país, temperaturas máximas de 31 grados centígrados y las mínimas de 22 grados centígrados. En la zona sur se podrían estar registrando algunas ligeras lloviznas, pese a eso las temperaturas se mantienen dentro de rangos normales llegando a las máximas a los 34 grados centígrados y las mínimas igual de cálidas de 22 grados centígrados. En la zona central el pronóstico de lluvia es para los sectores altos y montañosos, las temperaturas máximas se mantienen de 29 grados centígrados y las mínimas de 20 grados centígrados. ¿Qué ocurre en la ciudad de la Ceiba como también en el occidente del país? En la Ceiba las condiciones se mantienen relativamente estables, temperaturas máximas de 30 grados centígrados y las mínimas de 21 grados centígrados. En la zona occidental se espera pronóstico de lluvia para ese día como también para la próxima jornada específicamente en Santa Bárbara. Pero en el transcurso del día se sentirá mucho calor en este sector llegando a las temperaturas hasta los 32 grados centígrados con la sensación térmica mientras que las mínimas igual de cálidas de 22 grados centígrados. En la ciudad más fresca de todo el territorio nacional las condiciones se mantienen relativamente estables, las temperaturas mínimas de 14 grados centígrados y para la bella isla de Roatan los nublados ocasionales se mantienen el pronóstico de lluvia es menor, máxima de 29 grados centígrados y las mínimas de 25 grados centígrados. Vamos a finalizar con el oleaje, déjenme informarle a los pescadores en el mar Caribe afortunadamente dentro de rangos normales de 1 a 3 pies de altura pero en el Golfo de Fonseca se mantiene un poco alterado de 2 a 5 pies de altura así que mucha precaución para todos los pescadores artesanales en el Golfo de Fonseca. Reitero, las condiciones se van a mantener relativamente estable, las temperaturas frescas se van a mantener en horas de la tarde noche como también en horas de la madrugada. El pronóstico de lluvia podría estarse registrando de carácter muy rápido y sobre todo en los sectores altos y montañosos del país. Hasta aquí las condiciones del tiempo, seguimos con más información. Buenas tardes. Buenas tardes Alejandra, continuamos con más información y falleció lamentablemente el taxista que fue tiroteado en horas tempranas en el barrio La Guadalupe mientras que la pasajera que se encontraba con él en ese momento se encuentra afortunadamente fuera de peligro. El día de hoy ingresó a lo que es el hospital de la escuela dos pacientes con heridas de arma de juego. Uno es el señor Mario Javier Valladares de 33 años de edad el cual ingresó a este centro asistencial ya sin signos vitales. La otra paciente es una fémina de 51 años de edad lo cual está siendo tratada por la especialista de cirugía plástica para su recuperación ella solamente traía un ruzón de bala en las piernas en las piernas izquierdas y está siendo tratada por los especialistas de turno. Ahora bien ¿cómo se ha mantenido la sala de emergencia hasta esta hora? Hasta esta hora como usted lo está viendo está normal está siempre con movimiento las 24 horas del día y como ustedes saben aquí tenemos los compañeros tanto enfermeras licenciadas de enfermería y los médicos de guardia para dar la atención necesaria a toda la población que asiste a este centro asistencial. Y diferentes sectores piden a diputados reconsiderar la aprobación del presupuesto general debido a que se quitaron recursos a áreas como educación, salud y niñez en teoría pues estos son los pilares del desarrollo de un país así que vamos a conocer los detalles. Los proyectos de presupuesto hondureño carentes de medidas que provoquen una mayor transparencia una mayor participación de la ciudadanía y una mayor rendición de cuentas entonces continuamos teniendo proyectos de presupuesto que tienen caminos abiertos para la corrupción y obviamente para la ilegitimidad frente a los ciudadanos. ¿En qué se va a traducir para el próximo año este tipo de presupuesto para la población pobre del país? Si este proyecto de presupuesto se aprueba sin cambios que mejoren y aumenten los recursos para bienestar social este va a ser un presupuesto que va a generar más ingobernabilidad es un presupuesto que no ayuda a las grandes mayorías de Honduras un 60% de población que vive en condiciones de pobreza va a haber reducido los bienes y servicios públicos que el Estado debe ofrecerles. ¿Y esto qué es lo que hay que orientar a esta propuesta? Bueno, dentro de las recomendaciones del ISEFI nosotros estamos pidiendo a los congresistas que revisen los recursos destinados a la mejora de la educación de la salud de la protección social y que también revisen los mecanismos que puedan ser utilizados para exigir una mayor rendición de cuenta y una relación entre los recursos que se presupuestan y los resultados esperados. Notamos cómo el presupuesto para defensa y seguridad va al alza pero esto no está significando resultados concretos frente a la sociedad. Una con 43 minutos y vamos ahora a informarles en el sector norte del país se plantea la posibilidad de que 20 mil compatriotas estarían yendo a trabajar a los Estados Unidos con estas visas especiales que como les hemos dicho es prácticamente en el sector construcción y el agro estas posibilidades en los próximos días se estarían presentando para muchos compatriotas. Sí, definitivamente hasta el momento tenemos inscritos más de 1120 personas las cuales ya están inscritas solo estamos esperando los siguientes procesos que determinan para que de esta manera puedan ser ellos seleccionados y de una sola vez puedan realizar actividades de trabajo en Estados Unidos si Dios así lo permite el próximo año. ¿Siempre le recuerda a la gente que se tiene que ir de forma ordenada y al mismo tiempo no quedarse allá? Sí, definitivamente es que el éxito del programa va a depender de que todos aquellos hondureños que se han beneficiado pues definitivamente entiendan esta es una visa temporal que lo que le va a permitir es que usted vaya a desarrollar actividades de trabajo en Estados Unidos pero al mismo tiempo el condicionante es de que usted regrese en el tiempo establecido por lo tanto para que tenga éxito y para que muchos más hondureños se puedan beneficiar de esta visa o de estas oportunidades de trabajo nosotros esperamos de que todos aquellos que se han beneficiado preliminarmente o inicialmente retornen en el tiempo y fecha que les indique para que de esta manera puedan tener la oportunidad de volver a reinsertarse y regresar laboralmente a Estados Unidos y al mismo tiempo genere más espacios y oportunidades para todos aquellos hondureños que pretenden realizarlo bien y los capitalinos tendrán que hacer milagros con el agua potable porque el invierno del próximo año ingresará hasta finales de abril así que los racionamientos continuarán más intensos no hay una calendarización laureles está lleno concepción está casi a la mitad y picachos tiene buena producción todavía si tenemos suficiente depósito de fríos picachos va a seguir produciendo agua y el problema que tenemos es con concepción que apenas llegó a un 50% y por lo tanto hemos visto la calendarización que ha hecho el sana y mantiene el racionamiento cada 7 días o sea que van a tener que hacer milagros con esta poca agua que hay porque ya no va a llorar si hay que hacer el administrar bien y el llamado a la población de hacer un buen uso de este recurso porque hay que recordar que el suelo está bastante seco vamos a entrar a la temporada seca y eso va a hacer que las quebradas y los ríos se sequen un poco temprano este año o el próximo año más bien y que antes de que llueva podemos tener algún problema de falta de agua disponible para la población y que nos deje entonces un problema que pueda acarrear con escasez de agua para algunos sectores pero haciendo buen uso del agua y la calendarización que está haciendo la gente del sana pues creemos que podemos llegar hasta que empiece a beber el otro año que esperamos que sea a finales de abril o primeros días de mayo y la Universidad de Agricultura de Olancho y Frahuanca firman convenio para beneficiar a jóvenes con proyectos agrícolas en la zona de la mosquitia hay una en ciertas zonas hay sobre explotación del recurso y lo que se busca con la firma del convenio es que la facultad de biología tenga presencia en la zona coloque sus investigadores en la zona empiecen a levantar datos y poder determinar cuáles podrían ser las cuotas de explotación que las familias indígenas pueden hacer en el territorio eso por una parte por otra parte también el levantamiento de datos nos va a permitir que el gobierno a través de la digepesca puede establecer los ciclos de veda por especie o sea no un ciclo de veda generalizado como el que está ahora sino es un ciclo de veda por especie por ejemplo cuál es el ciclo de veda que va a haber con la medusa cuál es el ciclo de veda que va a haber con escama o el ciclo de veda que va a haber con langosta o pepino y las otras especies que están en el territorio pero lo más importante en el caso de biología es realmente poder dimensionar qué volúmenes vamos a poder nosotros explotar para qué para no agotar el recurso y esa es la importancia de la firma de este convenio llevar la facultad de biología al territorio también este convenio nos permite llevar al instituto de investigación de tela a los callos vizquitos una zona que está sobre explotada en este momento en este momento hay más de 100 barcos pescando langosta pescando pepino pescando caracol y también se va a hacer digamos todo un proceso continuo de levantamiento de datos para poder digamos tener una zona un territorio que sea sostenible en el tiempo pero que además se involucre a las alcaldías municipales a los consejos territoriales para todo el tema de administración del recurso para recaudar fondos en beneficio de niños con discapacidad se va a realizar un bingo esto en el instituto Juan Alecler nosotros tenemos para este viernes el evento de nuestro bingo solidario 2019 a beneficio de nuestros niños y niñas con discapacidad el bingo va a ser en el colegio médico de Honduras frente al Molas Cascadas de 5 y media a 9 y media de la noche el valor del boleto es de 200 lempiras esperamos su valiosa colaboración con nuestros niños ¿cuál es el objetivo de llevar a cabo este bingo? el objetivo de nuestro bingo es de recaudar fondos para beneficio de nuestro instituto debido a que nosotros tenemos diversas necesidades tenemos por ejemplo el techo tenemos lo que es un bus para los niños para el transporte de los alumnos necesitamos una unidad de transporte extra para ello debido a que los niños no cuentamos con suficientes unidades de transporte también tenemos equipar una sala de cómputo para nuestros niños con discapacidad no tenemos computadoras si ustedes tienen computadoras que puedan donar si ustedes tienen regalos para poder equipar nuestro taller de repostería que puede ser una batidora industrial batidora mesas escritorios para nuestros niños con discapacidad bueno nosotros somos una institución que tenemos una noble causa cualquiera de nosotros nadie está excepto de poder tener un niño un familiar un sobrino un hijo con un niño con discapacidad queremos que nos apoyen con su valiosa colaboración que como puede ser en compra de boletos puede ser en un donativo de regalos que todavía se pueden abocar en nuestras instalaciones nosotros estamos ubicados en Colonia Los Robles el número de teléfono es el 22333120 la una de la tarde con 49 minutos y en este momento las autoridades de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas presentan a un capturado que se encuentra pues vinculado a los delitos de extorsión Efer Guevara nos tiene el informe buenas tardes buenas tardes Marcela amables televidentes es un gusto saludarles de inmediato les presentamos este reporte de último momento en donde la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas está haciendo la presentación de una persona que está vinculada al cobro de la extorsión vamos a escuchar en este momento a su portavoz para conocer más detalles comercios y pequeños emprendedores formaban parte de las víctimas de alias el perrín al momento de su captura a él se le ha decomisado dinero en efectivo producto del cobro de extorsión y un teléfono celular el cual está siendo pues prácticamente investigado para ver si con este aparato telefónico tenía coordinación sobre sus actividades criminales es importante mencionar que sólo en este día son tres los recolectores que han sido capturados aquí en la capital de la república y de igual forma en el valle de Sula se logró capturar a tres miembros de la organización criminal Pandilla 18 quienes estaban implicados en el asesinato de dos jóvenes hecho ocurrido el pasado domingo en la colonia Sandoval esto es parte de la fuerte operatividad que se continúa desarrollando en la capital es importante mencionar que las capturas y casos judicializados se están manejando en un 95% de efectividad esto producto del trabajo que se ha venido desarrollando de la mano con el ministerio público y el poder judicial sólo en lo que va de este año 2019 son 1.600 las personas que han sido capturadas y de ellas más de 1.400 permanecen recluidas en los diferentes centros penitenciarios del país son las palabras del portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas cuando da detalles sobre la captura de esta persona que se le vincula con el cobro de la extorsión compañeros en Estudio Amales Televidentes con este informe regreso con ustedes a Estudios Principales Bien, gracias Efer con esta información en directo desde Fusina prácticamente cuando es la 1 de la tarde con 51 minutos vamos a la última pausa del noticiero Así es, antes del informe deportivo vamos con la pausa volvemos Gracias amigos nos marchamos les invitamos para que estén con nosotros de 7 a las 20 horas hoy Marcelita con Efer Guevara ante los deportes ahí mismo tendremos información deportiva nos vamos así que gracias a todos Buenas tardes y que Dios les bendiga